No pasa nada, pero que en general hay mucha gente que la cambia. ¿Quién me lo ha preguntado? Hay mucha gente que lo cambia y tiene la feliz idea de a lo mejor poner sobre el fondo naranja letra roja. Eso no hay quien lo lea, ¿no? Lo digo porque más o menos veáis los contrastes y luego si cambiáis el tamaño que sea elegible. Lo podéis poner un poco más grande, poner menos letras, pero es que eso es muy pequeño. Que si queréis hacer una cosa de esas, cogeis cuatro y hacéis eso con cuatro y sale perfecto. Y en vez de utilizar un gráfico ponéis dos, ¿vale? No, no. Y gráficos serían estos, que son diminutos. Pero, mirad, habéis puesto muchos objetivos motores que no sé si están bien o mal, pero por ejemplo, algunos sé que están mal. Porque fomentar el movimiento ágil no es un objetivo motor, ¿vale? Tú ahí quieres que hagan, que cumplan objetivos motores, pero no es un objetivo motor. Tss, eh, silencio. Y luego, por ejemplo, aquí, habéis puesto algunas cosas como ofrecer variantes, ofrecer variantes en el juego para mantener el interés del juego. ¿Eso es un objetivo de consecución dentro del juego? Eso es un objetivo de consecución. No tiene nada que ver, ¿vale? El meta, conseguir el mayor número de puntos dando a la gente con el balón o cogiendo el balón cuando se lo lanzan. ¿Ese es el objetivo meta? Sí, porque hemos hecho variantes. Si yo, si no es que hagáis variantes, que no quiero que hagáis variantes porque normalmente no, es diferentes fases dentro del juego. Escucharme. Conseguir el mayor número de puntos dando a la gente. Si alguien consigue el mayor número de puntos, vale, pero la cuestión es cuándo acaba, cuándo finaliza. Tienes que poner cuándo finaliza el juego. Entonces, eso más bien sería una mezcla entre no estar bien el objetivo meta y el objetivo de consecución puesto a media. ¿Entendéis? Explicadlo, venga. Vale, chicos. Bueno, ya nos conocéis. Lo que vamos a hacer es el juego de pies quietos. ¿Vale? Dividiremos la clase en dos grupos, más o menos 14, 15 personas. El objetivo, empezamos, una persona se la queda, el resto nos colocamos en círculo y tenéis el espacio. El campo de baloncesto este naranja, la mitad del campo para un grupo, la mitad para el otro. Empezamos en el centro y nos podemos repartir hasta ese espacio. Entonces, el caso es, quien empiece, tiene el balón, nombra a una de las personas, esa persona que es nombrada va a coger el balón, cuando el que nombra lanza el balón, antes de que bote, tiene que cogerlo y decir pies quietos, el resto se mantiene quieto, puede acercarse el que ha cogido el balón a una de las personas que haya elegido, como mucho, tres pasos, lanzársela. En el caso de que le dé, se la queda la persona a la que le ha dado y este obtiene un punto, y en el caso de que la persona a la que se lo lanza coja el balón, se la queda el que lo ha lanzado y la persona que ha cogido el balón obtiene dos puntos. El caso es conseguir el máximo número de puntos posible. ¿Alguna duda? No se pueden repetir los nombres, es decir, si ha salido ya un nombre, no se puede volver a decir ese nombre. Bueno, en realidad, obviamente, el nombre del pie es quieto, no se pueden mover los pies del suelo, pero cuando te van a lanzar el balón, sí puedes mover las otras partes del cuerpo sin mover los pies del suelo, ¿vale? Y intentar esquivarlo, o intentar coger el balón. ¿Saltar y todo eso no? No. Los pies no se pueden mover del suelo ni levantarse. ¿Vale? ¿Has entendido? ¿Vale? ¿Vale? Pues... Devido. En dos, ¿vale? Dos. 1. ¿Dale? Un saludo. Pero un momento, lo que había hecho para la evaluación de Malabares, por lo mismo, igual que pone evaluación fide, evaluación final, por lo que fue con motor tradicional, fue con motor. Vale, vale, va con motor. Bueno, tenemos que poner fútbol. Sí, tenemos que hacerlo así. Mira, yo lo estoy grabando ahora mismo. ¿Tú sabes lo de la historia? O sea, un problema, si no lo habéis tenido, yo a veces me ha pasado. Yo he tenido Darnabla al mismo tiempo. Sí, entonces, pero un problema, entonces... No, no, pero si es que, ¿sabes lo que pasa? Que si tienes que estar a la vida en un sitio, a mí la verdad es que me hubiera gustado estar con la otra, pero que no hay problema. Ni se os ocurra preguntar, ni de hacer. O sea, a lo largo de suerte tú haces fideos. Y en juegos motor, haces juegos motor. Pero todo el rato. Y si al profesor de fútbol te ha dicho que llegue a... Que me lo diga a mí. Tú no, pero a una persona, a nombre de alguien, a Andrea. Andrea, te llevo tu balón, y te llevo tu balón. 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 Porque no vayas. Porque no vuelve. No te voy a ir a intentar. Porque no vayas. Y te llevo tu balón. Y te llevo. Y te llevo. Pero que no se puede salir. Te llevo. Y te llevo. Y te llevo. Ya lo tienes que decir, ¿no? Ya la vuelve a la cara, te la quedas tú bien. Chico, hasta que no se diga bien quieto, no tengo que parar. ¡La bola! 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 ¿Cómo fue? ¿Bien, bien? ¿Os quedáis parados? ¡Doy! 1,2,3 pasos! toco mucho y le doy a él ¡Gracias! Oye, yo creo eso. A ver si puede hacer así. Hombre, tienes que irnos. Más cerca, más cerca. Más cerca, más cerca. Más cerca, más cerca. A ver. ¡Bien quedado! ¡Bien quedado! ¡Bien quedado, door! ¡Bien quedado, medio! ¡Bien quedado! ¡Up, Flat and ¡Sue caída porisha! ¡Chantando! Pegasражería entonces el primer Botam cartón, ¡Bien quedado! Julio 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 ¿Qué estás fatto? Julio 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 yo necesito decir todos los nombres No se me hagan la misma nombre ¿Quieres cruzar? Vamos a ver ¡Vamos! Es un primer con el molado, ¿eh? ¡Viene, chavales! ¡Viene! ¡Viene, chavales! ¡Viene! 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 ¡Vamos de pelot! ¡Vamos de pelot! Tiene un pote aquí, que es el el uno... ¡Claro, claro! ¡Pásala! No... Párales! ¡Várales! 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 Una cosa, aquí no pongáis, porque si tiran van a la cámara. Ah, claro, vosotros ahí al grupo, ¿sos actúan es detenido? ¿Veis? Simplemente no, porque era el que primero lo hizo. ¡Vamos! ¡El linealísimo! No lo entiendo. No, de todas maneras, también te digo, yo no sabía si se tenía que poner una explicación y por eso se pierden los... No, no, los gráficos, los gráficos, sí. Claro, pero yo he puesto la mirada, porque no tengo que dar una explicación también. No. ¡Vamos! ¡Ya! El cortando Mirar